Hola a todos, muchas gracias por el favor de su sintonía. Hoy tenemos el gran privilegio de volver a encontrarnos con ustedes en una nueva entrega de Pastores con Olor a Ovejas. Hoy vamos a compartir con ustedes, por supuesto, el Evangelio de este domingo, décimo sexto del tiempo ordinario. También vamos a compartir un poquito sobre el tema que estamos reflexionando en este fin de semana, sobre la Virgen de las Mercedes, la patrona del pueblo dominicano. Y también vamos a hablar un poco más sobre cómo profundizar en la lectura y reflexión de la Palabra de Dios, aprovechando este mes de la Biblia. Y compartiremos las actividades de esta arquidiócesis de Santo Domingo y de la Iglesia Universal. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí, frente a su pantalla, disfrutando de nuestro contenido de Pastores con Olor a Ovejas. Hoy estoy acompañado de mi querido hermano y colega, el Padre Vicente Sánchez. Padre, ¿cómo estás? Saludos, Padre, muy bien, gracias a Dios. De la mano como de costumbre. Como de costumbre. Bueno, contentísimo de estar nueva vez con todos los amigos de Pastores con Olor a Ovejas. Me alegra mucho, ¿cómo van todos esos trabajos pastorales? Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios. Hasta ahora bien ocupaditos, como siempre, pero muy contentos. Oye, cuánto me alegra de que hay mucho trabajo, porque eso también es lo que queremos, ¿verdad? Así es, así es. La gente cuando no tiene trabajo y cuando hay tanta misión tiene que tener que entretenerse. Correcto, correcto, así debe ser. Pues vamos entonces a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana. El Evangelio de este domingo está tomado de San Lucas en el capítulo 16, versos del 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado a su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia nosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó, No, Padre Abraham, Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio que nos presenta el Señor para este domingo, día del Señor, vaya la redundancia, y donde nos presenta esa figura ya de Lázaro y Abraham, el seno de Abraham, y esa figura donde realmente el rico pulón ostenta de todas sus riquezas, y el pobre Lázaro pasando situaciones. Pero con el transcurrir del tiempo, todo va a cambiar. Al contrario de lo que se pensaba y se veía, va a venir entonces que Lázaro va a ocupar un puesto bueno, y entonces va a hacer todo lo contrario del rico pulón. Porque en la vida, en la sociedad, es importante hacer el bien. Obra de caridad, obra de bien, que nos ayuden también a ir conquistando, ganando la vida eterna con la gracia de Dios. Y eso es fundamental. En ese sentido, Padre Kennedy y amigos que nos siguen, podemos decir que Lázaro representa a todos los pobres, a todas las personas que pasan necesidades, todas las personas que sufren la indiferencia de quienes están en su entorno y que pueden ayudarle. Es esa representación tan gráfica y real de lo que pasa cada día en nuestro entorno. ¿Cuántos Lázaros vemos nosotros cada día en las calles, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, enfermos, hambrientos, aquellos también que sufren la injusticia de un sistema injusto, valga la redundancia? Sin embargo, en el fondo de toda esta narración, vemos cómo el Señor tiene misericordia realmente de aquel pobre que se le negó todo en este mundo y que en su reino entonces tendrá por demás todo aquello que le fue negado en esta vida presente. Es este planteamiento de las Sagradas Escrituras que nosotros llamamos de la retribución que recibirán en el reino de Dios todos aquellos que sufrieron la negativa de este mundo de darle cuanto por derecho le correspondía. Alimentación, techo, salud, vestido, atención, seguridad, todas esas realidades a las que nos enfrentamos los seres humanos y que en muchas ocasiones son las que determinan quiénes son pobres y quiénes son ricos. En Lázaro podemos ver efectivamente a todos los pobres de este mundo. Claro que sí, viendo, padre, también la figura de Lázaro que estaba echado en un portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse, dice, de las migajas que caían de la mesa del rico. Claro, las migajas, el rico no dejaba caer ni las migajas. Entonces, deseoso desaciarse de las migajas de la mesa del rico y que después, más adelante, todo cambia. Ver que Lázaro, que representa, como usted ha dicho, toda esa situación de dificultad, tantas personas pasando dificultades e improbrezas en situaciones. Hemos visto ahora también con el huracán Fiona, como hay un conjunto de personas, de ciudadanos, que no tienen ni los mínimos y han perdido todo lo que tenían. Entonces, aparece esa figura de Lázaro de precariedad, de humildad, de sencillez, contrario al rico pulón, que con su riqueza muchas veces no se da ni cuenta de lo que está en su entorno. Pero ambos mueren. En la vida, el ser humano dura un tiempo en esta vida y después parte. Y si tú has hecho el bien, entonces recibirás paga de bien. Y si no has podido hacer el bien, entonces, está también la paga del poco resultado que usted ha hecho. Y le dice Lázaro, manda, le dice el rico pulón, por lo menos de mojar el dedo de las manos a Lázaro y se lo ponga en la lengua. También me gusta cuando intercede, vamos a decir así, que dice, pues manda allá a decir a mis hermanos de la situación. Y le dice también, ahí tiene ya a Moisés y a los profetas. O sea que una vez que se cruzó la línea, ya no hay vuelta atrás. Y entonces es importante escuchar a Moisés y a los profetas, escuchar la palabra de Dios precisamente en este tiempo que es el mes de la Biblia de la palabra de Dios. Esa invitación es muy actual, Padre Kennedy, porque hemos de estar siempre nosotros pendientes de escuchar la palabra de Dios que nos invita a convertirnos, que nos invita a cambiar cosas en nosotros, a dejar malos hábitos y a ir creando en nosotros el sentido de estas virtudes cristianas que son las que nos acercan verdaderamente a Dios. Con estos hábitos buenos, alejándonos de todos los vicios humanos que nos apartan de la gracia de Dios, sí podremos nosotros llegar al lugar que llegó Lázaro también. Esta advertencia es actual para nosotros. Escuchemos a esos que Dios ha enviado a predicarnos la palabra. En aquel momento fue Moisés. Hoy somos todos los cristianos que estamos llamados a anunciar la palabra de Dios. Y qué mejor oportunidad que aprovechar este momento en que toda la iglesia invita a escuchar, leer, reflexionar la palabra de Dios, fundamentalmente en este mes dedicado a la Biblia y a la palabra de Dios. Que esta palabra vaya cambiando en nosotros realmente de un ser alejado de Dios y que vive en oscuridad a un ser, una persona cercana a Dios, que vive en la luz y que se deja iluminar por la palabra de Dios que es luz y vida. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resuciten los muertos. Y con frecuencia vemos personas también que no hacen caso, que se les dicen las cosas de una manera, de otra. Se busca toda la posibilidad para que puedan hacer caso, pero no, no hacen. Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, ni aunque resuciten los muertos, te harán caso, te pondrán atención muchas veces. Cuánta gente con los oídos cerrados, cuántas personas que no quieren escuchar la voz de Dios muchas veces, que les rebala la palabra del Señor. ¿Verdad que sí, Padre? Bueno, Padre, y aunque no nos hagan caso, así mismo vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir predicando a tiempo y a destiempo. Con esta invitación, pues, pedimos la anuencia de todos ustedes para hacer una breve pausa y ya regresamos con pastores con olor a ovejas. Gracias por ver el video. De nuevo con ustedes en este su espacio, Pastores con olor a ovejas, un programa que surge para orientar, un programa que surge para que los pastores estén cerca del pueblo y el pueblo cerca de sus pastores. Estamos viendo, mejor dicho, vamos a ver lo que es esta historia fascinante, y esta historia de devoción y vocación también de una gran fiesta que hemos celebrado, la patrona del pueblo dominicano, Nuestra Señora de las Mercedes. Padre, ¿cómo le fue ayer? No, pero muy bien, Padre. Recordemos que las Mercedes tiene carácter de solemnidad para nosotros en República Dominicana, de manera que estamos hablando de una fiesta muy grande cuando hablamos de una solemnidad, y es lo que hemos tenido en este día 24 de septiembre, que apenas hemos terminado de celebrarlo, y hemos visto cómo todo el pueblo dominicano ha acogido y ha celebrado con gran devoción este día dedicado a la Virgen bajo la vocación, bajo el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes. Padre, tengo que decirte que el pueblo dominicano es un pueblo mariano. Lo es. Y la Virgen María siempre ha ocupado un papel preponderante en la cultura dominicana, por eso la Virgen María, bajo cualquier vocación, es realmente modelo, modelo de santidad, modelo de fe, ella es la que dice, hágase en mí según tu palabra, también de servicio cuando va a su prima Isabel, también en otros momentos también la Virgen María ha actuado, y es precisamente lo que tenemos que tener en cuenta, ese servicio de la Virgen Madre de Dios para con su pueblo. Casi siempre la gente se pregunta sobre el origen de cada una de estas devociones que nosotros tenemos en torno a la Madre de Dios. También las Mercedes, por supuesto, tiene un origen muy bonito, Padre. ¿Qué le decís? Claro que sí, Padre, porque hay que remontarse al 1200, siglo XIII, allá en Barcelona, cuando los musulmanes iban a España y entonces tomaban cautivo a los cristianos y se los llevaban para el África. Y desde el África entonces pedían recompensa, y ahí precisamente que los frailes comienzan a recoger dinero para comprar a aquellos padres de familia que se habían llevado presos. Siempre es doloroso cuando se le quita la libertad a un ser humano, pero mucho más todavía cuando se ponen a trabajar forzosamente para estar con la misión. Entonces, cuando los frailes, mercedarios, comenzaron a buscar dinero para llevárselo al África y después comprarlo, vamos a decir, allá, y buscar más dinero y buscar más padres de familia y hermanos para que retornen a España. Y llegó un tiempo ya donde no había más dinero y tampoco había mucha confianza, porque ya se estaba convirtiendo en un negocio. Y es cuando precisamente esos frailes comienzan a intercambiarse por los prisioneros. O sea, dejaban un prisionero fuera para entrar un fraile. ¡Qué valentía! El fraile quedaba como misionero, el fraile quedaba como rehén, como esclavo en aquel tiempo. Entregaba su libertad para ser libre a otros. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que decir. Entonces, pero eso se lo había pedido la Virgen, Padre. La Virgen Nuestra Señora de la Merced se lo había pedido a San Pedro de Olasco, que es el fundador de esa congregación que hace un bien enorme en toda la sociedad, en todo lugar, en distintos países. Y en nuestro país la devoción a la Virgen de las Mercedes es también ya muy antigua. Estamos hablando de los inicios de la época de la colonia. Estamos hablando de principios del siglo XVI en el momento, digamos así, de una revuelta, ¿verdad?, de los nativos aborígenes que ya estaban en esta isla frente a la presencia de los colonizadores españoles. Y hay una de esas explicaciones, sobre todo, de en qué momento y en qué circunstancias es que se aparece la Virgen de las Mercedes acá en tierra, en suelo nuestro, en el suelo que luego ya va a ser suelo dominicano. Claro, en ese momento todavía no era República Dominicana, sino la isla Quisqueya todavía, la isla de Santo Domingo. Pero hay una primera aparición ya en el suelo nuestro y es cuando comienza realmente a rendírsele el tributo, la veneración a la Virgen bajo esta vocación. Y fue en el contexto de un enfrentamiento bélico entre aborígenes y españoles. Entonces, narra la tradición, la historia, que la Virgen cuando la invocaron allí los españoles, en ese momento difícil, la Virgen se apareció. Y claman en un momento para reclamar la libertad, que es el contexto en el cual surge esta devoción de la Virgen, tal como narraba el Padre Kennedy en el contexto de Europa, pues también en el caso nuestro es en un momento en el que también se reclama la libertad de los esclavos. Claro que sí, es un carisma muy fuerte, muy hermoso de libertad. Hoy en día también, Padre, hay nuevos cautivos. Los hay. Ya no tiene que ser llevado al África, sino que muchas veces son cautivos dentro de su propia casa, dentro de su propia habitación, dentro de su propio dispositivo, Padre, cuando están muchas veces con su tablet, con la laptop, con el celular, y a veces dependen tanto del equipo electrónico, que no pueden vivir sin ellos, que no pueden estar sin estar viendo lo que pasa en el Facebook, en las redes sociales, en el grupo de WhatsApp. Entonces, se crea una dependencia de todo eso. Por eso, también hoy hay tantos cautivos del éxito, de la fama, del poder. Por eso, tanta gente que para conseguir poder hace lo que sea. Si hay que tomarlo ajenos, lo hace. Si hay que muchas veces acabar con una persona para quitarle lo que no es de uno, entonces lo hace. Entonces, todas esas nuevas esclavitudes modernas. Es importante liberarse realmente para seguir adelante y conquistar la vida eterna. Y es precisamente en la liberación, ese clamor de liberación de tantas cadenas que atan al ser humano, cuando surge y se desarrolla, se promueve esta devoción a la Virgen de las Mercedes, que es lo que significa libertadora de los cautivos, la que rompe las cadenas. Merced significa, en este caso, favor, liberación, misericordia, perdón. Es en ese sentido que se vive esta devoción de la Virgen, Nuestra Señora de las Mercedes, y ella interviene con su intercesión para liberarnos de las cadenas que nos atan. Sabemos que es Jesucristo, su Hijo, el que finalmente rompe todas estas cadenas, pero la Virgen, con su eficaz intercesión, ella está allí presente, pidiendo a su Hijo que rompa las cadenas que nos atan. Todas esas cadenas que nos decía el Padre Kennedy, que se manifiestan en diferentes circunstancias de nuestra vida cada día, han de ser rotas para que nosotros seamos verdaderamente liberados. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo, que para ser libres, nos liberó Jesucristo el Señor, con su sacrificio en la cruz, con su entrega. Él ha asumido todas nuestras culpas y las ha llevado hasta la cruz para liberarnos. Ya es el momento de pedir una vez más al Señor, que por intercesión de la Virgen de las Mercedes, Él rompa todas estas cadenas que no nos dejan a nosotros vivir en libertad. A ver, Padre, yo pienso que estos días han sido días en los que diferentes comunidades y parroquias y santuarios de nuestro país se han manifestado quizás con un dinamismo pastoral más efervescente que nunca. Enorme, Padre. Por ejemplo, en el Santo Cerro de la Vega, Padre, que es el santuario nacional. Cuántos peregrinos han ido al Santo Cerro. Eso da gusto a la gran cantidad de fieles celebrando una celebración que termina. Otra que comienza. Pero también, Padre, aquí en la zona colonial, en la vivienda de Santo Domingo, un entusiasmo enorme en el convento de las Mercedes. También una verdadera joya de arquitectura y también de antigüedad, el convento de las Mercedes. Ahí también miles de feligreses fueron a rendirle tributo a la madre del Salvador, del Redentor. Ahí estamos viendo lo que es en la Vega también, el Santo Cerro, como tú decías. El Santo Cerro, hermosísimo. Cuánta belleza y cuánto entusiasmo celebrar la madre de Dios. Lo importante es eso, Padre, que tenemos una madre que intercede, que no estamos solos. Y además, el nombre Mercedes significa misericordia. Entonces, esa misericordia que venga sobre nosotros, esa misericordia que venga también sobre nuestra familia, esa misericordia que venga con respeto a los damnificados también ahora, a causa de ese huracán Fiona que pasó recientemente. Así tenemos que estar siempre atentos al amor de Dios y a la misericordia con los demás. Además del Santo Cerro, que es el santuario nacional dedicado a esta advocación de la Virgen, Nuestra Señora de las Mercedes, por ejemplo, en la región este del país, hay otros templos dedicados también a nuestra madre con esta advocación de las Mercedes. Por ejemplo, en la ciudad de Atomayor, hay un templo que es templo parroquial también dedicado a la Virgen de las Mercedes. Y allí vienen muchos peregrinos de toda la región este, que quizás por sus limitaciones no pueden ir hasta el Santo Cerro de la Vega, pero van allí al templo con este nombre de las Mercedes, en Atomayor del Rey, y allí pues llevan sus promesas, sus exvotos, van a dar gracias a Dios a través de la Virgen por los milagros que han podido recibir por su fe en Jesucristo y su devoción en la Madre María, la Virgen de las Mercedes. Amén, y con ese mensaje contundente, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su espacio, pastores con olor a ovejas. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con pastores con olor a ovejas. Estamos en el mes de la Biblia, septiembre, y hemos tenido algunos programas en los cuales hemos ido introduciendo un poquito sobre el modo de nosotros acercarnos a la Palabra de Dios para recibirla, para acogerla, reflexionarla, e ir dando algunos tips de cómo aprovechar mejor tanto la lectura de la Palabra de Dios como la comprensión y vivencia de la misma. Hoy quisiéramos compartir con ustedes algunos criterios fundamentales que se pueden seguir al momento de nosotros iniciar la lectura de la Biblia. Padre Kennedy, hay muchas personas interesadas siempre en leer la Biblia, pero a veces no lo hacen o no comienzan porque no tienen la idea de cómo iniciar. A veces el inicio es la parte más difícil. ¿Cómo pudiéramos nosotros iniciar por primera vez ya un proceso de lectura de la Biblia? Claro que sí, Padre. Precisamente tenemos estas recomendaciones, estos consejos para poder leer las Sagradas Escrituras, que son muy interesantes. A mí me han ayudado bastante, yo también. Tengo que decirle, Padre, que voy por el Salmo 101, mi lectura del Antiguo Testamento. Releyendo la Biblia. Releyendo. Entonces, cuando llegue el Apocalipsis, vuelvo y comienzo otra. Pero todas las noches es mi meta siempre leer un pasaje, un capítulo de la Biblia para poder echar. Tengo también que ser sincero, a veces se me olvida, Padre. A veces se le olvida. No que se me olvida, sino que uno llega muy cansado. Pero lo bueno es que lo retoma. Eso es importante. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Bueno, tenemos varias, Padre. Empezar por algo puntual. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que, en la Biblia, tener pendiente el pasaje que quiere leer algo puntual. Si usted comenzó el Antiguo Testamento, comience su Antiguo Testamento, el primer libro, ya el Génesis. Aunque yo recomiendo que se lea, Padre, que se lea el Nuevo Testamento primero, porque es más fácil de digerir. Son los dos importantes, pero siempre los milagros de Jesús, las cartas paulinas, te van a ayudar bastante para lograr ese desarrollo en la Sagrada Escritura, para que tampoco te canse. Muchas veces hay personas que no tienen el hábito de la lectura, pues no te aburran. Entonces, lo importante es que comience, comienza. Hay personas que para comenzar duran mucho, dan muchas vueltas, si tienen buenos deseos. Pero con los buenos deseos, no se llega muy lejos, Padre, con los buenos deseos hay que comenzar y hay que echar para adelante. Entonces, elige, dice también, elige un evangelio. Mira, tal evangelio en lineal, vamos a comenzar con Mateo, después Marcos, después Lucas, después también San Juan. Y así va comenzando todo el Nuevo Testamento para que pueda leerlo. Si te quedaste en el capítulo número 5, un ejemplo, ponle un separador de libros que al otro día, porque algunas personas, ¿y dónde me quedé? Y me quedé en el capítulo 2 o en el capítulo 10. No, no, mira, te quedaste en ese. Y ahí, como tú lo dejaste bien organizado, la Biblia, ahí mismo consigue. Otra cosa, ten tu Biblia personal. La Biblia no puede ser comunitaria. O la Biblia no puede ser de todo el grupo. No, no, tu Biblia personal. Ámala, quiérela, medítala. Incluso hay algunos que hasta la raya, la subraya. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero cada quien tiene una forma. Entonces, ten tu Biblia personal. Otra cosa, padre, tienes que saber elegir la Biblia. Correcto. No todas las Biblias son buenas en el sentido de que tienen buena traducción. Hay Biblias que son muy, pero muy buenas, la traducción que te ayudan con el lenguaje. Hay una Biblia de estudio que se llama la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia más profunda, más de estudio, de aquellos que estudian teología para buscar paralelos, comentarios. Es una Biblia para aquellos, bueno, de estudio, para aquellos que quieran profundizar más. Pero hay un conjunto de Biblia, padre, buenísima. La Biblia es latinoamericana, pero también la Biblia Dios habla hoy, entre otras. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Hay muchas Biblias. Y además tú puedes ver en la portada. La Biblia del peregrino. La Biblia del peregrino. Es una versión que está muy conocida ahora también. También hay otras Biblias que son muy, muy buenas. Pero usted puede verlo también, la traducción. Normalmente cuando una Biblia católica, usted va y en la primera página, tiene aprobada por la conferencia, por el obispo, que también la ha aprobado. Aplica lo leído, padre. Entonces, en esa de aplicar lo leído, no es que usted tampoco va a tomar la Biblia y una tarde la va a leer completa. No se trata de eso. No es una clase, no es una historia para tú aprender, sino poco a poco para ir haciendo la tuya. Porque para hacer la tuya, meditarla, ponerla en práctica esa Biblia. De manera que aplica lo que has leído en tu vida. Es por eso que es preferible que se vaya haciendo por pasajes, por versículos, por capítulos, para que pueda ir meditando, rumiando todo aquello que va haciendo. En ese tenor, padre, cuando vamos leyendo la Biblia, a veces nos encontramos con frases, con palabras, con textos que quizás no logramos entender ni siquiera qué es lo que está pasando allí o qué es lo que nos quiere comunicar el autor sagrado. Entonces, en este caso, se recomienda uno de esos criterios o recomendaciones, es investigar las cosas que uno no logró entender en esa primera lectura que hizo de la Biblia. Y para eso podemos auxiliarnos de otros textos como los comentarios bíblicos, por ejemplo, que podemos encontrarlo en libros escritos, impresos, o también en la red online. Podemos también investigar a ver qué han dicho los estudiosos de la Biblia sobre ese pasaje, de tal manera que nos da un poquito de luz sobre eso que hemos leído. O bien, en la misma Biblia que estamos leyendo, buscamos en la parte de abajo, al final de la página, que llamamos a pie de página, generalmente ahí aparecen algunos comentarios sobre algunos versículos contenidos en esa página y nos va indicando qué palabra o qué expresión o qué versículo y nos da una idea para que nosotros podamos ir entendiendo mejor esos que eso que vamos leyendo. O bien, acercarnos al sacerdote de nuestra parroquia o a alguien que dirige el curso bíblico en la parroquia que tenga ya un poquito más de conocimiento sobre esto y que nos pueda iluminar un poquito. Así que no quedarnos sin buscar, sin investigar eso que hemos leído y que todavía no hemos entendido. Y otra cosa, padre, hay que decir que no solamente son palabras, el significado, sino también hay muchas palabras griegas, hebreas, arameas, elí, elí, la masa, cosas de esas que uno ve propio de la época de los griegos en aquel tiempo. Entonces, por eso es preferible investigar qué significan aquellos términos. Elige un momento al día. Uno puede, ah, no, yo voy a leer la Biblia, pero un día la leo en la madrugada, otro día en la mañana, otro día en la tarde, a las doce cuando estás comiendo. No, no, no. Elige un momento, un horario. Si has elegido leer la Biblia antes de acostarte, bueno, pues entonces, antes de acostarte. Si has elegido leer la Biblia a las cuatro de la tarde, pues entonces, siéntate a tu mancedora y lee la Biblia, ¿entiendes? Pero no puede hacerlo hoy, de que a la mañana, mañana en la tarde, después en la noche, porque trae mucha confusión. Es preferible un horario para ponerlo en práctica o la Biblia. Claro que sí, eso es parte de la disciplina, del hábito que vamos creando y también hay otro criterio o recomendación que podemos sugerir en este momento y es que como ahora hay tantas facilidades para tener de forma digital los textos y llevarlos a los lugares que nos desplazamos, se recomienda también, pues uno en su celular o en su tablet, descargar un app en donde pueda tener acá la lectura del texto bíblico o también de los comentarios a los textos bíblicos como decíamos, de tal manera que en el desplazamiento diario de uno, uno tenga también la facilidad de poder leerlo. Si vas en el tráfico, caminas a tu trabajo, puedes ir leyendo también parte de ese texto o ir profundizando sobre lo que ya leíste en la casa, en ese horario fijo que tienes, como dijo el padre Kennedy, para leer tu Biblia. Entonces, estas cosas es sugerible, las sugerimos porque nos ayudan mucho y nos hacen más fácil la lectura, conocimiento, aprendizaje y aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Claro que sí, el padre, es que siempre es bueno poder leer la Biblia y estar en contacto con él. Te dan una sabiduría extraordinaria, te dan un discernimiento, te dan fuerza para que puedas seguir en el camino. Por eso, es importante ver y aprovechar cada uno de esos textos sagrados que el Señor nos da. Compara las diferentes versiones que hemos dicho y es importante, padre, la que a ti te gusta. Hay personas mayores que les gusta la Biblia aumentada y revisada. ¿Entendés? Sí. Entonces, ah, pues tiene la letra grande, claro, se adapta a tu estilo, ¿entiendes? Es para jóvenes, ah, mira, hay unas que tienen unas figuritas que son propiamente para jóvenes, son más dinámicas interiormente y eso es mucho mejor para aquellos jóvenes. Entonces, hay Biblia para jóvenes, hay Biblia como para adultos, y para niños también, para niños también, incluso para colorear. Entonces, aprovechemos, aprovechemos. Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo, ¿verdad que sí? Decía San Jerónimo. Por cierto, el día de la Biblia es el día 30 de septiembre, día de la Sagrada Escritura, y porque su patrón es San Jerónimo que tradujo del griego y el arameo a el latín, que era la lengua conocida en aquel tiempo. Era la lengua popular, ¿verdad? del pueblo. Será como la lengua, le decían la vulgata, ¿verdad? La lengua vulgata. La lengua de la gente llana. Entonces, cualquier otra clave o cualquier otra recomendación para leer la Biblia, bienvenido, bienvenido sean, porque es importante que uno tenga el hábito, adquiere el hábito de leer la Biblia. He visto gente leyendo la Biblia en el carro, he visto gente leyendo la Biblia en la sala, he visto gente leyendo la Biblia en la galería, lo vi también en un tren, padre, aprovechando. Entonces, al leer la Sagrada Escritura podemos conocer, conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, padre, y así eso te dará una sabiduría y una gracia especial cuando está en contacto con los textos sagrados. Vamos entonces, padre, una breve pausa y entonces después retornamos con todos ustedes. con todos ustedes. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con pastores, con olor a ovejas. Hemos llegado al momento en el cual siempre compartimos con todos ustedes las actividades que se han realizado en esta última semana o estos días más recientes, tanto en la arquidiócesis de Santo Domingo como en otros ámbitos de la iglesia. y padre, tenemos una actividad muy hermosa que veo por acá del día 17. ¿De qué se trató ese día? Ah, padre, esa actividad fue muy buena. me sobró una conferencia que se le dio a el voluntariado aquí de nuestro canal Televida sobre la importancia y la relevancia de la Sagrada Escritura en la vida del creyente, de la vida nuestra. Ahí estamos, eso fue en el estudio A, entonces hablándole a nuestros queridos voluntarios de Televida y del canal de la familia, de verdad que el Señor nos concede la gracia de ir profundizando en las Sagradas Escrituras, ir profundizando en las Sagradas Escrituras. Ahí viendo los diferentes testamentos, claro, cómo están compuestos, la ley, también los libros sapienciales, los libros proféticos y un conjunto de libros tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo fue excelente, ahí están los históricos y así sucesivamente. Pues qué bueno, qué bueno que aprovecharon esa oportunidad dentro del mes de la Biblia para profundizar sobre esto que es lo nuestro, la palabra de Dios. Lo nuestro es la palabra, verdad que sí. También ese mismo día 17 de septiembre hemos tenido el segundo taller de la Misión Mariana y se ha realizado tanto a nivel de las vicarías episcopales territoriales como también en zonas pastorales y algunas parroquias que simultáneamente lo han realizado formando equipos de misioneros para realizar la Misión Mariana que ya está aquí casi a la puerta. ¿Verdad que sí, Padre Kennedy? Ay, sí, mira que bien. Ahí están. A ver, ¿cuál de las otras vicarías? Bueno, estuvieron todas las vicarías involucradas de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Pero, Padre, el día 24 ayer también hemos celebrado o han celebrado en aniversario más la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Oeste. Oeste. Así ha sido, ha sido la fecha de la creación de esta Vicaría Episcopal Territorial hace ya cinco años que fue creada y el vicario es el mismo Monseñor Faustino Burgos Brisman, nuestro vicario Episcopal Territorial quien está presente con todos nosotros allí en la parte oeste de esta iglesia arquidiocesana. Padre, también hay que decir que el día 25 de septiembre, 25 de septiembre, domingo, hoy también la Feria Bíblica un espacio festivo formativo en torno a los grandes temas de la Sagrada Escritura. Se propone la sesión de los escritos sapienciales también cada uno de los libros de la Biblia formar los equipos para que ahí han profundizado con animación y con todo en eso de la Feria Bíblica 25 de septiembre. También, Padre, aunque no tenemos fotos, Vida FM cumple precisamente mañana 19 años de haber sido fundado y hemos hecho esta tarde también, domingo, en la parroquia Santa Bárbara, la Catedral Castrense, se ha celebrado una Eucaristía hermosa, un señor Faustino Burgobrisma, le debo las fotos y también ahí con los sacerdotes y después un concierto en dicha parroquia en al lado que tiene. Estuvo también un señor Raúl Versosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Participando de esta hermosa celebración, así que felicidades a Vida FM, 19 años ya de manera ininterrumpida comunicando a través del arte, de las canciones, de la buena música cristiana y con los espacios formativos es una gran labor que va realizando esta estación de esta arquidiócese de Santo Domingo. Así que felicidades a todo el personal que en estos 19 años han estado involucrados en esta institución que rinde tanto provecho a la iglesia y a todos los cristianos. Padre, los hermanos de los cursillos de cristiandad se preparan para celebrar, conmemorar 60 aniversarios de su llegada a República Dominicana con una con una oltrella muy especial que van a tener ahí en la Casa San Pablo. Claro que sí. Eso es el día El día 2 de octubre será. Bueno, casi casi ya está aquí dentro de un par de días. Exactamente. Y para terminar, padre, el día 10 de octubre aniversario de vida o cumpleaños mejor de vida de Monseñor Francisco Osorio Acosta. 10 de octubre cumpleaños de Monseñor Francisco Osorio Acosta. Falta un tiempecito pero ya para que vayamos preparando el bizcocho. ¿Verdad que sí? Y comenzamos a darle gracias a Dios y nuestras oraciones también por un aniversario más de vida de Monseñor. Si quiero solidarizarme con todos aquellos que han sido afectados por la inclemencia del tiempo con el huracán Fiona que devastó muchos de los sectores en la región del este. Oye, Samaná cuánto daño hizo pero también en Sabanalamar en El Seibo Alto Mayor Inway Punta Cana toda esa zona padre cómo entró ese huracán y realmente dejó un 61 61% de la electricidad se perdió vamos a decir ya estaban todos esos cables caídos bien y eso fue un momentico que entró y salió y gracias a Dios que se fue y después se puso categoría 4 así fue así fue oye gracias a Dios que cuando pasó fue categoría 1 y se fue hacia el océano Atlántico porque si eso cruza la isla mira apaga y vámonos por eso el daño fue menor a nivel de pérdidas materiales ¿verdad? que hizo mucho daño lo hizo lo hizo en ese mismo tenor es que el Papa Francisco pues nos ha dejado saber su cercanía a todos los dominicanos que han sido afectados por el paso de este huracán y también a nuestros hermanos de Puerto Rico que antes que nosotros fueron muy afectados también así que el Papa expresó en su mensaje su cercanía al pueblo dominicano diciendo que profundamente afligido al conocer las inclemencias naturales el Santo Padre profundamente afligido al conocer las inclemencias naturales que han azotado el país en las últimas horas por el huracán Fiona provocando numerosos damnificados y daños materiales eleva su ferviente oración al Padre Clementísimo suplicándole que conceda su consuelo asimismo el pide a toda la comunidad cristiana y a personas de buena voluntad que se incremente la solidaridad para apoyar a los afectados por esta calamidad y manifestar así la cercanía fraterna a la cual estamos todos llamados ese es el el mensaje del Papa para dar un poco de consuelo de esperanza y mostrar su cercanía a todos los afectados en nuestro país y también en Puerto Rico por el paso del huracán Fiona claro que si Padre entonces nuestra condolencia a todos los que han perdido la vida nuestra cercanía con aquellos que han sido afectados y nada gracias por estar ahí en sintonía vamos Padre le da la bendición a todos aquellos que están enfermitos para que la gracia de Dios nunca le falte pues damos la bendición a todos que el Señor esté con ustedes y con tus que les bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hasta el próximo programa Amén Amén